Esta noche a partir de las 23 horas se presenta en el Gran Casino Talca y su verano naranja el humorista Mauricio Flores con su tradicional personaje Melame. Pagando la entrada al casino tiene derecho a este evento dentro del recinto gratis. Este fin de semana se realiza el Campeonato Nacional de Cueca Adolescente. El evento comenzó este jueves y se extiende por todo el fin de semana en la Plaza de San Clemente. También en San Clemente con una exposición nacional y remate de caballos chilenos se dará inicio al fin de semana de rodeo para criadores en la media luna de esa ciudad. Hoy comenzó el remate de los ejemplares. Este sábado a las 8 horas parte la competencia con las primeras series libres las que se desarrollarán durante todo el día, mientras que el domingo a contar de las 17 horas se llevará a cabo la serie de campeones. El grupo de alta acrobacia Halcones de la FACH se presenta este sábado y domingo en Constitución. El programa de actividades veraniegas en esta ciudad balneario continuará el sábado al mediodía en la ribera del río Maule entre las calles Mont y Cruz con una muestra gastronómica, la que será amenizada por la orquesta de Pachuco y la Cubanacán. Este domingo a las 22 horas se presentará el concierto Taller de Música llamado Amanecer Loncoche. En el local Cosaapilla, ubicado en Alameda, entre 4 y 5 Oriente, se llevará a cabo la previa festivalera de los confirmados para el humor en la próxima edición del Festival de Viña del Mar. Este sábado se presentarán los exponentes del stand-up Chiqui Aguayo y Juan Pablo López. Ya en febrero, el día 17, hará lo propio Fabricio Copano, también confirmado para Viña. La entrada es liberada y se realizará desde las 23 horas. El cantante chileno Álvaro Scaramelli, conocido en la década de los 80, se presentará hoy a las 23 horas en el Club Carnaval, ubicado en 7 Oriente, entre 1 y 2 Norte. La entrada general tiene un valor de 4.000 pesos. Además, habrá una fiesta ochentera y noventera. En Chanco, desde hoy y hasta el domingo, desde 12 horas a 22 horas, se llevará a cabo la Feria de la Entretención. La actividad, organizada por la Municipalidad de Chanco, se desarrollará en la cancha frente a la Media Luna. Una serie de actividades se llevarán a cabo en la comuna de Peyugue este fin de semana. La primera de ellas es desde las 10 horas en Curanipe, con la Feria de la Frutilla. En tanto, en la costanera de Peyugue, a las 11 horas y 17 horas, habrá zumba para los más entusiastas. El domingo, en el sector Mariscadero, se desarrollará la fiesta del Choro Zapato. Y también en Peyugue se apuesta por el deporte. Este domingo, con la corrida de 7 kilómetros para unir Peyugue y Curanipe, La partida será a las 9 horas desde la Plaza de Peyugue. Las inscripciones serán gratis desde las 8 horas de ese mismo día.